Cordial saludo, mi nombre es Doris de Estela Marino, soy docente del área Lengua Castellana de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, docente del grado 9-3. Y en este momento les vamos a comentar sobre la literatura realista, donde nos habla que la literatura refleja la sociedad de la mitad del siglo XIX, marcada por la industria, el duro trabajo y la ciencia. Los problemas cotidianos, donde mostraban su objetivo que era la realidad. Este surge como reacción frente al romanticismo, porque decían que los románticos solo se excedían de la imaginación y aparte de ser románticos eran muy subjetivistas. Para los realistas, en cambio, ellos decían que estaban errados porque había variedad de realidades que eran propuestas por una diversidad de percepciones, donde el artista percibía la realidad y particularmente fuera óptico. Además, podemos contar con el siguiente relato sobre la literatura del realismo, que lo escucharemos a continuación. Literatura del realismo Durante la mitad del siglo XIX, en esta época se requiere romper con el pasado y dar paso al progreso, a lo nuevo, a lo mejor. Para esto llegan nuevos inventos como la máquina, pero para elaborarlos se necesitaba el conocimiento práctico. Por eso es que aquí entra a jugar la ciencia. Aunque esta sociedad se proyectara tan buenas metas, no se dieron cuenta de que estaban pasando por encima de los obreros, que en este tiempo tenían que trabajar más de la cuenta para que progresara la industria, la ciencia y la tecnología. Movimientos como el marxismo y el socialismo huyeron en la sociedad sobre el momento, la cual toma conciencia de su condición social y se revela. La gente se empieza a interesar por los problemas por los que la sociedad pasaba y ya no eran tan importantes lo que cada uno pensaba de la realidad. Es decir, ya no se era ajeno a esta. La estética del realismo se interesa por el avance de la ciencia, por eso aparece la fotografía, la cual podía mostrar con gran detalle la sociedad de la época. También se usa el método experimental de la ciencia en otros aspectos. Se explicaban objetivamente los conflictos sociales, donde aparecen tres concepciones filosóficas. Positivismo, evolucionismo, marxismo. El objetivo principal del realismo es que los artistas se dejaran de centrar en sí mismos y se empezaran a centrar en la sociedad y los problemas que ésta vivía. Como características tenían la representación objetiva de la realidad sin nada del subjetivismo. Una descripción minuciosa, detallada y objetiva de los problemas sociales. Estilo sencillo, sobrio y preciso, donde mostraban la realidad de una forma cruel, ya que rompe con el mundo ideal propuesto por el romanticismo. No usaban elementos fantásticos ni exóticos, pero en cambio sí mostraban lo cotidiano, lo común, lo real. No uso el lenguaje popular, se usa un lenguaje preciso. Deja de un lado la espiritualidad, que tiene mucho que ver con lo sentimental, dando paso al materialismo. Imitaban el método científico y su narrador eran omniscientes, dirigido por todas las sociedades de la burguesía. Los temas principales de la burguesía, como la arrogancia, el poder, criticar la sociedad burguesa, el proletariado, eran las temas principales. Existieron unos géneros, llamados el narrativo y el teatro. En el narrativo se usaba la novela y el cuento. En el teatro, el espectador se encuentra identificada con los personajes y los problemas que estos sufren durante la obra. Los autores principales fueron Anton Chekhov con la obra El Jardín de los Cerezos, Charles Dickens con la obra Oliver Twist, Theodor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo, Gustave Laubert con su obra Madame Bovary, donde resalta la infidelidad. Otro autor, León Tolstoy, con su obra Ana Karenina. Así concluimos la literatura realista. El Jardín de los Cerezos, El Jardín de los Cerezos de la obra Crimen y Castigo, de la obra La Escuela de la obra Crimen y Castigo, el Jardín de los Cerezos de la obra Crimen y Castigo,